¡Suscríbete al canal! ¡Come! No tengo hambre Es la hora de comer ¡Come! ¡Que no tengo hambre! Niño, no me pongas nerviosa Y siéntate como Dios manda Vamos, cierra las piernas La cabeza recta Los hombros abajo ¿No se enseña a nadie esto en la escuela? No ¡Por Dios! ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Estoy incómodo ¡Te aguantas! ¿De verdad nadie os enseña esto en la escuela? No Que no enseñan otras cosas Eh, ahí el problema ¿Quieres dejar de hablar Y comer de una vez? No me mires así Que sabes perfectamente lo que digo ¿Aún no comes? No ¿Por qué? Porque te estoy escuchando Puedes escucharme Y comer al mismo tiempo Nadie dice lo contrario ¿Esto qué es? ¿Pechuga? ¿No lo ves? Pues no Debe de estar sumergida En la mierda de salsa esta ¿Qué has dicho? Nada ¿Quieres comer de una cochina vez? Vamos Abre la boca ¿Para qué? He dicho que abras la boca ¿Pero para qué? Abre la boca Si no me dices para qué no Vamos Abre la boca No, no Abre la boca No tengo algo ¡Come! ¡Come! ¡Come la comida que te he hecho! ¡Vamos! ¡Traga! ¡Traga! ¡Come! ¡Come y traga! ¡Vamos! ¡Come! ¡Come! Ahí lo lleva, señor ¡Come y traga!